Inversores proveen otros 58,6 millones de euros a Podimo para que se convierta en el líder mundial en el audio hablado. Además, Patreon está en crisis o busca ahorrar dinero. Yo soy Araceli Rivera. Bienvenido a Notipod Hoy. Notipod Hoy, un resumen diario de las tendencias del podcasting. Hindenburg te invita al entrenamiento en vivo gratuito de una hora introducción a la edición de podcast. Esto es el 30 de septiembre. Saldrás equipado con el conocimiento técnico básico para hacer audio los formatos narrativos más populares de la actualidad utilizando Hindenburg. Inscríbete siguiendo el enlace en las notas. Según Axios, Podimo ha recaudado 58,6 millones de euros en nuevos fondos. Hasta la fecha, la compañía de audio ha recaudado alrededor de 162 millones de euros en total. La última vez fue en noviembre de 2021 cuando cerró una serie B de 69,3 millones de euros. Podimo destinar a los fondos de esta última ronda a la expansión del mercado. Para ello, tiene previsto adquirir más estudios de contenido en otras regiones e invertir en nueva tecnología que les permita mejorar su experiencia con el producto. ¿Patreon está en crisis o busca ahorrar dinero? El servicio que muchos podcasters usan para monetizar ha despedido al 17% de su fuerza laboral, o sea unos 80 empleados. También están cerrando sus oficinas en Berlín y Dublín. Patreon asegura que continuará aumentando sus inversiones en sus equipos de producto, ingeniería y diseño. También reestructurarán sus esfuerzos de marketing bajo un equipo más pequeño y consolidado. Rode hizo una revisión de los auriculares Rode NTH-100. El blog CMG Tech los estuvo probando por dos meses y estas fueron sus principales impresiones. Les gustó su diseño, piensan que es elegante y minimalista, son livianos y cómodos, las copas de gel Cooltech funcionan bastante bien, el sonido es claro y preciso en la mayoría de los rangos. Alcanza auriculares de mayor valor y en cuanto al precio lo consideran justo considerando el producto. RCS.com es almacenamiento de audio ilimitado, distribución automática a los principales directorios, monetización, análisis de multiplataforma, un sitio web gratuito y más. Cámbiate hoy y obtendrás seis meses gratis. El informe State of Data 2022 de IAB predice más negocios publicitarios digitales desafiantes en el futuro debido a las nuevas leyes de privacidad. Según los encuestados en el estudio, la mayor amenaza para la industria de la publicidad digital no es la pérdida de cookies e identificadores de terceros. Al contrario, consideran que el problema radica en las propias leyes de privacidad y en una regulación de privacidad inconsistente o mal elaborada. MiWi, el sitio de redes sociales orientado a la privacidad, recauda 27 millones. MiWi ganó mucha popularidad después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. Su director ejecutivo, Jeffrey Adele, aseguró que parte del dinero será destinado a llegar a una audiencia mucho más amplia. El valor total de MiWi es de 200 millones de dólares. En nuevos podcasts, Fanáticos. El podcast de FNAC, que reúne a 24 de los más importantes creadores de todos los ámbitos culturales. Empieza el matriarcado. ¿Y el Goya es para? Jugador 3-24. Javier Bardem. ¿Sabe por qué yo estoy guapa? Porque el brillo de los ojos no se opera. Sí, sí. Tanto tiempo después España se acuerda de mí. Entonces, he ganado yo y ellos no. Eso es, Federico. Eliminada. Vela, chao, vela, chao. Chao, chao, chao. A su mierda ya no tengo tiempo. Fanáticos. Así se vive la cultura. Un podcast de FNAC. Así se vive la cultura es el mantra que impregna todos los episodios de este podcast con el que FNAC trae en primer plano actores, músicos, escritores y podcasters. En cada charla los invitados explican qué significa para ellos la cultura, cómo la crean y la difunden. Y en podcast recomendado, expertas en nada, una charla sin PowerPoint, un panel sin especialistas, un debate sin moderador, una conversación sin desenlace. Todo esto es expertas en nada, con las chilenas Elisa Zuleta y Paloma Salas. Y hasta aquí, no te podo hoy. No te pierdas nuestra reunión este sábado en Twitter Spaces con Luis Miguel Pedrero, periodista, profesor e investigador universitario. Conéctate con nosotros para que escuches y participes haciéndole preguntas. Simplemente síguenos en Twitter bajo via podcast. Será hasta mañana.